Eso no es pretencioso, ahora te diré cuan comienzan las pretencias Boavista se me hace eterno Todo va bien No encuentro el final, no encuentro dónde ir Eso es pretencioso Sí, es muy cutre No, tío, pero estás hablando de Boavista se me hace eterno No encuentro el final, son 50 minutos de Boavista, no sé si te irás caminar sin ser Sí, sí, sí Bueno Después dice Te toca a tu No, te toca a tu, Marc Ah, te toca a tu No, te toca a tu, Marc He muidado la taza pero no se acaba el café Ahí está, he comenzado ya los pretensios Pero ¿por qué es pretensión? Continúa, continúa Están de tiempo esperando a que el nuestro euro... Tío, ¿qué me van a echar eso? A ver Tío, eso no es pretensiós porque eso lo sabemos nosotros que es, que es lo del corte inglés Tío, continúa Es fa de nit a corto No haya sexe porque ella fuma En serio, no haya sexe porque ella fuma es lo que es hortera que se tiene en la vida Pero es una excusa, es una excusa que te estás posando O sea, es muy hortera Pero eso lo explicas en el video Ahora aquí se lo ve, ese video, ¿sabes? Bueno, pues sí, tienes una mínima crítica y dices, mira, es que no te has visto este video Están hablando de un viaje Es que lo peor era la gente que no me va a criticar Que lo van a asumir directamente La vida es así de dura Así de dura a mí Así de dura Así de dura, así de dura Así, así de dura Quis le has ficant de ahí y te lo haré, no arriba a ser sexual y diré eh? He de fer la riseta de, así de dura Claro No arriba, no arriba. Ese es el problema, no arriba a ser ese punto Claro Pues es la coña, tío Póquo mismo Vegetta Pero es que podríamos decir que dejamos de menejar porque no se hace nada, pero estira por qué estira la corda ¿Lo ves? Mira lo, qué necesidad tiene que hacer eso. Qué puta madre. No, tío, estamos conseguiendo un minuto sin 0. ¿Qué vas? ¿Qué habéis de poner? No, está grabando todo el rato. Nos han mirado. Nos están preguntando qué coño es de un prendeciado. A mí no hay que ser muy delicente si tienes una cámara. Además, muchas, muchas cosas tampoco hacen. No, no. ¡Qué hago! 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 Y al final la cadena no... No creo que lo que se me dice eso. Ya está jodida. Bueno, yo creo que... ...má con...